cuando se le rompan los clips estos marrones que sostienen la manguera y el mazo de los inyectores en el f3p esto ya no se consigue estandado de baja vieron los clips alternativos que usa el 1.9 gasolero de renault que son estos clips también tienen sistema de apertura y cierre calzan justo para sostener el mazo de inyectores y la manguera que viene desde el múltiple el número de serie de este clip es ese con eso lo piden en cualquier casa renault y pueden mantener ordenado y prolijo las mangueras de esta zona éxitos